Cuando pensamos que nuestra clase política no puede ser más sinvergüenza y descarada, siempre hay un político que nos sorprende, y nos grita que si es posible. El primer caso es de Margarita Zavala, la calderón, que se aprovechó del gasolinazo para criticar a Peña Nieto e intentar posicionarse a una candidatura presidencial, siendo que su esposo Felipe Calderón aumentó 70% el costo de la gasolina, y aún así tiene el descaro de decir que quiere ser presidenta. En la cárcel debería de estar esta señora junto con el asesino de su esposo, que debo recordar que en el tiempo que estuvo de presidente, fue la peor crisis de seguridad que ha habido en el país. En este video no hablaré tanto de ella, de quien voy a hablar es de quien se sacó el premio Nobel de la mentira y la hipocresía. Su nombre es Ricardo Anaya, quien es precisamente el presidente nacional del PAN. Este señor tuvo el descaro de ponerse a supuestamente recaudar firmas para una iniciativa contra el gasolinazo. Mandó hacer un módulo bien rotulado con el logotipo del PAN, así bien grande, que decía, no al aumento de las gasolinas. Y contrataron a un fotógrafo para que les tomara fotos, mientras algunos ilusos firmaban sus formatos, que estoy seguro que no van a servir para nada más que para tirarlos a la basura. Y curiosamente, iban pasando por allí algunos periodistas de la prensa de derecha, quienes les hicieron una serie de artículos al respecto, en muchos importantes periódicos nacionales. Y pum, de la noche a la mañana, Anaya es el activista que ve por el pueblo y ve en contra de los abusos de Peña Nieto. Y el PAN es el partido del pueblo que defiende el precio de la gasolina, y por arte de magia, Anaya es un héroe. Ahora ya hablando en serio, quisiera hacerles una pregunta a Ricardo Anaya, a Margarita Zavala y a todos los panistas, perredistas y priistas que están supuestamente en contra del gasolinazo. La pregunta es esta, ¿qué significan para ustedes estos números? A ver, en verdad quiero que un priista, un panista o un perredista me explique qué significan estos números. Yo les voy a explicar estos números. Son los diputados que votaron a favor del gasolinazo, que dice claramente que fueron 193 diputados del PRI, 102 diputados del PAN y 42 diputados del PRD, los que votaron a favor del gasolinazo. Y lo más impresionante, el PRI y el PAN no tuvo ningún voto en contra. En el PRD hubo 8 votos en contra. Eso también hay que decirlo, pero sin duda uno de los responsables del gasolinazo es este señor, Ricardo Anaya. Porque él es el líder y jefe directo de los diputados del PAN. Y él dio la orden a todos sus diputados que votaran a favor del gasolinazo. Y todos los diputados del PAN, bola de vendidos y traidores a la patria, como ovejitas, votaron a favor. No hubo ni un solo voto en contra. Ahora viene queriéndose a ser el muy santito, protestando por una reforma que él apoyó, que él incitó y que por culpa de él, y en complicidad con otros diputados, se aprobó. Y eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que este señor también quiere ser presidente de la república, y competirá internamente con Margarita Zavala por una candidatura del PAN. Y esta supuesta recaudación de firmas es parte de la estrategia para su pre-campaña. En verdad, se me hace el colmo del cinismo lo que están haciendo estos señores. No tienen vergüenza. Piensan que los mexicanos son unos idiotas. El único partido, a mi parecer, que tiene la autoridad moral para protestar en contra del gasolinazo, es Morena. Porque los 35 diputados de Morena votaron unánimemente en contra de esta reforma. Y fueron los únicos que no se vendieron como toda la demás bola de diputados y senadores que siguen órdenes de sus respectivos líderes. Ahora yo me pregunto. ¿De qué sirve tanto diputado, si ni siquiera los diputados son libres de pensar por sí mismos? Mejor corranlos a todos y que se queden los presidentes de cada partido. De todas maneras, ellos son los que toman las decisiones de acuerdo a los intereses de su partido. Pues sí. ¿Para qué queremos tanto Oveja como Carmen Salinas que solo hacen lo que le dicen? Había que correrlos mejor y nos ahorraríamos mucho dinero dejando de mantener a estos parásitos que ganan mate 200 mil pesos al mes y algunos hasta 600 mil pesos al mes. Déjenme decirles algo. Todos los que pretenden un cargo público se están apalancando del gasolinazo. Pero la mayoría es mera campaña de marketing. Realmente no les importa. Los tres principales partidos políticos de México saben que su típico discursito político ni la imagen de su partido no les será suficiente para ganarle a López Obrador, que sin duda les lleva mucha ventaja. Si hoy fueran las elecciones, AMLO los vencería a todos aplastantemente. Ni siquiera un fraude electoral como el de Salinas de Gortari les ayudaría porque no podrían ocultar más del 70% de la población. Así que estos son meros síntomas de desesperación ante la inminente y amenazante ola llamada Morena. Ellos lo saben y ya no saben ni qué hacer. Sus candidatos están quemados. Ya la gente no es tonta. Ya no van a votar por ellos. Te voy a anticipar cuáles serán las estrategias del PRI, del PAN y del PRD en cara al 2018. La del PRI es comprar votos. Desde hoy están franqueando dinero para comprar a los electores como lo hicieron en las elecciones pasadas con Enrique Peña Nieto. Hay videos en YouTube donde se da a conocer cómo compraban los votos y organizaban a la gente. El PRI sabe que está frito, que Peña Nieto cavó la tumba para su partido. Así que el único que les queda es la tranza. El PAN intentará verse como la única alternativa. Tratarán de verse como los héroes del mal gobierno PRI a sabiendas que ellos solaparon y aprobaron todas las reformas de Peña Nieto. El PRD al igual tratará de posicionarse mediante el chivo expiatorio de Peña Nieto. Quiero decir, de estos tres partidos ninguno tiene un candidato seguro para el 2018. Se van a sacar de la manga al que aparente más popularidad y ese es al que van a apoyar. Eso me parece una verdadera hipocresía. Ahora, Morena es el único partido que tiene un candidato que está preparado a un año de la elección. Mientras los otros partidos se pelean internamente para ganar la candidatura, en Morena ya tienen un sistema de trabajo y de gobiernos preparados y no van a improvisar nada. Mientras otros partidos solo se están limitando a echar pedradas y apalancarse de la crisis del país, AMLO ya tiene propuestas y soluciones para los problemas de la nación. Realmente no quiero asegurar que AMLO es perfecto, pero sin duda es la mejor opción que tenemos ahorita en estos momentos. Noroña también es un buen candidato. Me gusta su forma de pensar, pero solo no va a lograr nada en la Cámara de Diputados. Recordemos que para que se aprueben las leyes, no solo el presidente debe ser bueno, sino también los diputados, quienes con sus votos son los encargados de aprobar todas las propuestas de ley. Así que es vital llenar la Cámara de Diputados con buenos representantes. Y AMLO en ese aspecto le lleva mucha ventaja a Noroña, porque se ha hecho de un buen equipo de trabajo. Lo que sé es que hay que sacar al PRI, al PAN y al PRD de la Cámara de Diputados. Ellos han sido los encargados de aprobar las últimas leyes neoliberales que han hundido al país. Debemos llenar la Cámara de Diputados con personas independientes a las élites económicas de México. Es decir, candidatos independientes y partidos políticos nuevos que no tengan nexos con Salinas. No estoy diciendo que solamente los de Morena deban estar ahí, sino más bien apoyo una verdadera pluralidad en la Cámara de Diputados, donde haya muchas formas de pensar y no solamente tres, llamadas presidente PRI, presidente del PAN y presidente del PRD. Soy Opinión Anónima, una persona en algún lugar de México a favor de la democracia. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, dale like y comenta. Recuerda que también puedes apoyarme con un donativo. Te invito a que eches un vistazo en mi canal. En mi canal subo videos de crítica social y que exponen las grandes verdades de las grandes instituciones políticas y religiosas de México. Te espero en mi canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!